Andrés, representantes de México, la pelota se va de imparable, vendrá la primera carrera para el equipo de Nicaragua, la jugada es en home, nada que hacer, así es de que con este imparable que está colocando Sandor Guido en el jardín de la derecha, está ingresando la primera carrera del equipo. San Andrés Tuscla, lanzamiento, le está chocando la pelota Héctor Hernández, se le escapó la pelota Héctor Hernández, se fue directamente hacia el jardín de la izquierda, el Tato González la está parando, pero con esto está permitiendo que el tablazo que saca Kierroga se convierta en una carrera más que está. Junto Veracruzano, Jimmy González al bate, ui, batazo largo por el izquierdo, puede echar al Tato González y ya lo hace, esto va a ser un doblete para Jimmy González, que produce un par de carreras, un adanjón, llegan barrido, Yosmán y guerra, el equipo de Nicaragua con el bate de Jimmy González. Unos integrantes de la isla de Veracruz trabajaron este año en Colombia, sobre todo algunos jóvenes, ui, la rola le brinca, al campo corto, da de vueltas por tercera, prefiere conservar la pelota al mano el patrullero de aquella zona y está anotando carrera el equipo hechicero. Llego el Tato González, y aquí le prende la pelota, se va de imparable hacia el jardín de la izquierda, vendrá la segunda carrera para la representación de México, nada que hacer, así es de que sencillo. Este Rodcaro, platicando también con los aficionados, batazo que se va de imparable ahora sí, de imparable que vendrá con la tercera carrera, se puesta la profundidad del jardín de la izquierda, será tomar dos estaciones, sí, efectivamente, así es de que apliquen usted por favor, batazo de dos bases, productor de una carrera, que es la número tres para el equipo de los brujos de San Andrés. Aquí está, está hablando que se va de imparable, de imparable, podría venir una carrera más para el equipo de Nicaragua, la jugada es un gol, y está llegando a tiempo para sacarlo, así es de que están echando, echando ruido. El equipo de los brujos de San Andrés, cuatro carreras contra tres, y con ello, el equipo de San Andrés salvo milagro en combinaciones matemáticas, tendría la posibilidad de jugar el partido de los brujos de San Andrés. El equipo de Nicaragua está vivo, y brujos de esperar combinaciones, efectivamente, esta es la historia que llevamos desde Panamá, Paula Ríos, nos vamos, nos despedimos, Paula. Buenas tardes a México. Buenas tardes a México. Buenas tardes a México. Buenas tardes a México, por supuesto mañana.